Dos años de previsión preventiva fue lo que le dictó el juez de control a Jonathan N., alias El Calimba, por su presunta participación en la desaparición y muerte de los tres estudiantes de cine. Roberto López Lara, secretario general de gobierno, informó que la medida cautelar se da como parte de la investigación que se realiza por secuestro agravado, así como de la presunta muerte de los tres jóvenes que fueron interceptados y supuestamente confundidos como integrantes del grupo criminal. Habla Roberto López Lara, secretario general de gobierno. Dos años prisión preventiva para vincular la tarjeta, la carpeta, perdón, ya está una orden de aprehensión que se ejecutó en el vecino estado de México, Toluca, en el reclusorio y gracias al apoyo también de las fuerzas federales. ¿Cuántos más hacen falta? Tenemos más órdenes de aprehensión, no sé si hubo interrogatorio, estamos en esto, se aportó otros elementos más de acuerdo a la carpeta de investigación, este nuevo procesado que está ahorita ya recluido. ¿Por qué delito? ¿Sobreyer del tema particularmente? El delito es de secuestro agravado. De acuerdo a lo informado por las autoridades, el Calimba fue detenido en Toluca, en el Estado de México, luego de haber extorsionado a una mujer. Con la detención de este sujeto, suman tres las personas que se encuentran bajo proceso en relación a la desaparición de los estudiantes de la Universidad de Artes Audiovisuales. Señal informativa, Enrique Saldaña.